Hola, Dios te bendiga. Espero que estés muy, pero muy bien. Bienvenidos al video de la reseña de un diccionario que sale desde Argentina desde el punto de vista de que es de Editorial Peniel. Un editorial que tiene su asentamiento, su localidad en Argentina. Le mandamos un saludo muy grande a todos los que son de Editorial Peniel, a cada uno de los que forman parte de ese editorial de hace tantos, tantos años y que tantos materiales tiene. Aquí tenemos el diccionario Wycliffe, así que vamos a conocerlo. ¡Vamos! ¡Comencemos! En sí, el diccionario Wycliffe, uno de los diccionarios que más recomendamos, sobre todo para aquellos que quieren no pagar tanto por un diccionario porque es un poco más accesible que los otros. Aquí tenemos el diccionario Wycliffe, tenemos las medidas desde ya en 24 centímetros de alto por 17 centímetros de ancho por 4 centímetros y medio de lomo. En principio les digo que la hoja es una hoja tirando a blanca un poquitito, mantequita, pero con una tinta muy bien impresa y casi no se trasluce para el lado de atrás de la hoja. Es un diccionario que solamente tiene texto. No vamos a encontrar aquí otro tipo de herramientas como tablas, como gráficos, como diagramas, ilustraciones. No, es un diccionario bíblico de texto únicamente, salvo los mapas que vamos a encontrar al final de la Biblia que ya se los voy a mostrar cuando llegamos a ese punto. Muy bien, vamos al principio del diccionario. Al comenzar tenemos aquí el prólogo donde en este texto nos va a hablar del diccionario y sus especificidades. Las versiones bíblicas que va a utilizar la Biblia de las Américas y la NBI, también todo lo que tiene que ver con las disposiciones doctrinales y el posicionamiento de interpretación bíblica, sobre todo de la escatología y otras ramas del estudio bíblico. Aquí está todo en este prólogo de una hoja y media. Luego, al dar vuelta a la página, tenemos aquí la lista de colaboradores, en su mayoría de hable inglesa, porque este es un diccionario que es una traducción de su original en inglés, aunque también hay algunos colaboradores que no son en su totalidad de habla inglesa. Así en varias páginas, aquí los colaboradores de este diccionario bíblico Wycliffe. Luego tenemos aquí la lista de abreviaturas, todas las páginas con cada uno de los textos y sus abreviaturas, ya sea de lo que es del Antiguo Nuevo Testamento, Apócrifos y Deuterocanónicos, y todas las traducciones de la Biblia, obras de referencia, periódicos, etc., que tiene en su contenido este diccionario. Luego comienza en sí el diccionario propiamente dicho en la letra A, ubicando cada una de las palabras con su desarrollo con textos bíblicos, y también si amerita al final de cada uno de los artículos, ahí menciona la bibliografía que se utilizó para la conformación de ese artículo, de esa palabra, de esa definición. Así de la A a la Z, en una hoja muy bien impresa, una letra muy entendible, el diccionario bíblico Wycliffe nos va a traer definiciones de objetos, de nombres de ciudades, de nombres de personajes bíblicos, de los libros de la Biblia, de muchísimas palabras que son descritas, ubicándonos en un contexto geográfico con información histórica, información arqueológica, información cultural y religiosa de la época bíblica. Y así a lo largo de las casi 1.800 páginas que tiene este diccionario, van a abordar multiplicidad de definiciones de todas las palabras, hasta que llegando al final del diccionario nos vamos a encontrar con el sector de los mapas a todo color. Sí, 12 mapas a todo color, ubicándonos en el contexto espacial de las verdades escriturales del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, como así también los planos de las ciudades, sobre todo la ciudad de Jerusalén, a lo largo de estos 12 mapas a todo color, impresos en una muy buena calidad. Y así terminamos con la breve reseña de este diccionario bíblico Wycliffe, solamente de texto, pero es uno de los más accesibles que tenemos de Editorial Peniel. Así que espero que te haya gustado el video, y podés conseguir este diccionario ya sea en el link de Amazon que está en la descripción del video o en el comentario destacado, o podés comunicarte con nosotros si estás en Argentina, al número que aparece en pantalla para que puedas acceder a este edificante diccionario Wycliffe, o podés conseguirlo también en tu librería amiga o en el medio que más te parezca conveniente. Así que vamos para adelante, pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. ¡Hola! ¡Yo soy Cati! Si te gustó el video ponle me gusta y dejales un comentario. ¡Hola! ¡Yo soy Juampi! Suscribite al canal y activá la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! ¡Y hasta el próximo video! ¡Chau, chau! ¡Chau! Chao